¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, la verdad, Guillermo, que estamos viviendo un poco horas en donde podemos ver un ciclo emocional, ¿no? Que tiene la Argentina, por sobre todas las cosas, con candidatos que me parece que en última instancia están confundiendo mucho a la sociedad, ¿no le parece? Bueno, lo que acontece es que tenés un candidato que es el actual Ministro de Economía, que es un fracaso rotundo en términos de gestión económica. Es una cosa increíble que el candidato sea el Ministro de Economía de un gobierno que fracasa en lo económico. Después tenés otra candidata que dice que va a tener de Ministro de Economía un chanta que hace un año y medio que le saca plata a la Fundación Mediterránea diciendo que iba a hacer un plan económico para cualquiera sea el gobierno y que tenía un equipo de 70 personas, bla, 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 bla. Y el sábado va a cenar con Mirta Legrán y dice, guay de que aquel que tenga un plan económico. Un chanta, un chanta, pero un chantapufi del estilo Fidel Pinto. Vivió de arriba durante un año y medio engañando a todos estos pibes de la Fundación Mediterránea que le pagaron para que viva de UPA y no hizo nada y nunca verificaron si estaba haciendo algo. Yo no quiero pensar cómo puede estar Pagani ahora con la plata que puso, pidiendo a alguien que le dice que hacía algo y que lo estafó. A veces cuando uno escucha a esto, en este caso, es como que son lobistas que se pasan de la raya prácticamente hasta quedar como lo está definiendo usted a Malconian, ¿no, Guillermo? Pero ni siquiera lo viste, viejo. Lo contrataron para hacer un trabajo, lo estimó, le sacó la plata, no hizo nada. Fue a un programa de televisión y dijo, guay de que piense que tiene un plan económico. Para eso se la pasó un año y medio, sacándose fotos, haciendo presentaciones. Me hace acordar a este, el norteamericano este, que después le dieron como 300 años de cárcel, ¿te acordás? Sí. Que decía que invertía la plata al 8% a nole en dólares. En realidad era el esquema Ponzi, ¿no? Agarraba lo de abajo para devolverle a lo de arriba hasta que se le acabó el verso. Guillermo, lo tengo a Mariano acá. Lo tengo a Mariano en la mesa y le quiere preguntar algo. Guillermo, te escucha Mariano. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. Y faltó el tercero, che. Faltó el tercero que me lee, porque te dije de los tres candidatos posibles. Sí, sí. Ahora se lo pregunto. Ahora se lo pregunto. Mariano le ha hecho una pregunta. Claro, porque si no aparece el tercero, también se las trae, ¿no? Mamita. Guillermo. Claro, claro. Guillermo, ¿cómo le va? Entonces, no es que están distraídos ni nada. La verdad, son bravos estos candidatos. Es así. Entre los tres no haces uno, me parece. Dale. Dale, Mariano, dale. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. En el hipotético caso que Javier Milei el próximo domingo gane en primera vuelta, ¿la Argentina se tiene que preparar para la depresión a los seis meses de Javier Milei cuando no pueda tener poder de gobernabilidad? No es poder de gobernabilidad, porque eso parecería ser que el problema va a estar en la calle. Nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada. Él solo se va a deprimir. Él solo se va a deprimir. Mira, esto te pasa cuando vos estás enamorado de tus ideas, implementás tus ideas, y la realidad no responde. Viste, yo te doy a vos harina y agua, y nunca hiciste una pizza, me vas a hacer un engrudo. ¿Está bien? Y vos decís, pero ¿cómo? Si la pizza es harina, agua, un poquito de sal. Sí, bueno, pero hay que tener un poco de magia también, ¿no? Porque el engrudo también es harina y agua. Bueno, esto es lo que te termina pasando. No, nadie le va a impedir a Milei gobernar. Solito se va a dar cuenta que su marco teórico no funciona en la realidad. Son chicos enamorados de sus ideas, pero vos imaginate que para dolarizar el país, Jorge Britos, el dueño del Banco Macro, tiene que cerrar su banco. La familia Escazani se tiene que deshacer del Banco Galicia. Tienen que vender el Banco Nación, el Banco Provincia. Los Esquedazis tienen que vender todos los bancos que tienen por ahí, dando vueltas. Esto no va a pasar, muchachos. Estuvo bien ahí. Estuvo bien porque de alguna manera le ponen el condimento. Los que tienen por ahí, digamos, ¿no? Como para imaginarse o ilustrarse. Bueno, sí, tiene varios bancos, qué sé yo, todo lo que tiene. Escuchame, esto, por eso, ahora, ¿por qué llegaste a esto? ¿Por qué? Si ayer hubo un acto multitudinario y él pone un discurso. Porque vení desde un gobierno que es un desastre. El de Macri y el de Alberto. Alberto, Cristina y más. Puedo preguntarle algo, Guillermo, puedo preguntarle algo porque, digamos, esta semana pareciera que hubo un enfriamiento, inclusive, con todos los operativos que hubo con respecto al tema de la corrida bancaria y el dólar. Pero usted es economista, es una persona que es respetada por el candidato, justamente, que estamos hablando, que es Javier. Pero digo, ¿cómo, de cara al lunes, Guillermo, o a la proximidad del 10 de diciembre, ¿cómo lo ves? Más allá de que vi un Twitter que dice que va a votar en blanco en la categoría presidente, usted. Mirá, es muy difícil hacer economía con la policía. No se hace así. Pero bueno, querés hacerle a las 6. Después el lunes, bueno, es lo que te está pasando. Cada uno está cuidando su patrimonio como puede. Tanto las personas físicas como las personas jurídicas. No se puede hacer economía con la policía. Mirá qué frase y qué título, Guillermo, me acaba de dejar, digamos. Pero no se puede, no se puede. Igual te dije cosas mucho más tremendas que esas, la de Jorge Brito. Pero, ¿qué va a hacer Jorge Brito? Se va a encadenar a la reja de la Casa Rosada para no cerrar el banco. Es ridículo esto. ¿Y por qué no lo dicen eso, Guillermo? Lo de Jorge Brito se tiene que ocupar del banco. Que se deje que ocupar de River. Que tome licencia de River. Y que haga 24 por 24 en el banco. Porque, ¿viste? Por lo menos le sacamos una sonrisa, Guillermo. Todos, de alguna manera, todos, de alguna manera, han alimentado esta situación de mi ley. Que puede ganar en primera vuelta, ¿eh? Puede ganar. Yo, hablamos, digamos. No es que no hablo. Hablamos. Yo lo conozco. Está bien. Cuando yo dije que era una narcocapitalista, que no era un hombre de los factores de poder, me dije, no, Moreno, este es Hitler, es Martínez de O, es el fachismo, es la derecha. Le dije, miren, que este es una narcocapitalista. Me leí porque le pregunto, no sé si Laje o alguno en América. Che, mi ley, ¿por qué no te quieren los empresarios? O sea, de ser la derecha y de ser todo esto, resulta que ahora los empresarios no lo quieren a mi ley. Y mi ley le contesta, porque los empresarios están acostumbrados a ganar plata sin trabajar. Es una declaración. ¿Viste? O sea, es una declaración argentina, bien argento. Bueno, el tema es cuántos votos ganó con esa declaración. Claro. Qué bueno, es que se la dejan picando al pibe. O sea, estuvo afuera, por eso Ausaider estuvo en la línea del banco mucho tiempo, le dejaron entrar y hace este tipo de declaraciones y obviamente... El pibe, y el pibe cada vez tiene más votos. Claro. Porque si vos escuchás esas declaraciones y yo lo voto a él. ¿Está bien? Claro, es la verdad. Bueno, se tienen que hacer... Bueno, por eso. Nosotros, humildemente, dijimos que este gobierno iba a fracasar en el momento que Cristina lo eligió. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre Alberto Fernández. Llegaste al final del camino. Y seguramente algo va a pasar el domingo. Ahora, si es un gobierno que viene con estas características, va a ser un gobierno breve. Entonces, lo que tenés que hacer es pensar cuál es la solución que puede tener el pueblo argentino. Y no hay otra que un peronismo organizado. No esta porquería de gobierno socialdemócrata, ¿eh? Ahora pregunto, pregunto, Guillermo. Al gobierno de la Alianza. Esto no fue peronismo. Un gobierno peronista, como el de la década ganada. Quiero aprovechar los minutos. Sabemos que tenés obligaciones, Guillermo. Pero digo, Baza tuvo la oportunidad, desde que lo eligieron ministro de Economía, de cambiar el rumbo, ¿no? Pero no lo hizo ahora. Dijiste, no puedo votar a alguien que aumentó el precio de los alimentos. Pero también, no obstante, Macri lo diferenció del actual, un poco, de Alberto Fernández. Porque, digamos, hay como un balancín entre quien le baja y le sube el precio de los alimentos a la gente, ¿no? Estás en esa línea, Guillermo, ¿no? Mira, siempre, ¿cómo caracteriza a su gobierno gorila? Cuando le saca la comida de la boca al pueblo. Entonces, ¿cómo se la saca? Y aumentando el precio. Lo hizo Macri, y ahora lo hizo Massa. Hubiese tenido la posibilidad, tuvo, cuando asumió de ministro, pero incluso cuando perdió las elecciones, las pasó. Se lo dije a su esposa, miren, tienen 15 días para bajar el precio de los alimentos básicos. Nadie pide el lomo. Está bien, ni nadie pide el aceite de oliva. Estás pidiendo el mezcla, estás pidiendo el asado, estás pidiendo el queso rallado, no el queso bril. Todo el mundo sabe, cuando va a hablar de los alimentos, de qué alimentos habla. Sí, primera necesidad, primera necesidad. Pero bueno, alimentos básicos, lo que vos abrís a la sede y lo tenés, hermano. ¿Cuántas latas vos de exquisiteces premium tenés en tu alacena? Déjate de broma. ¿Quién va a manejar el...? Voy a tu casa, abro la alacena y ¿qué tenés? El harina, el arroz, el azúcar, la lata de arvejas, la lata de tomate, los fideos secos, abrí la heladera y ¿qué tenés? Un pedazo de roví, no es que tenés el lomo ahí, un pedazo de roví, tenés una paleta, tenés un poco de asado. Queso, mantecoso, el cuartiro, lo tenés ahí. Pero déjate de broma. Todo el mundo sabe de lo que hablamos. Cualquiera que está escuchándose ahí, si vos tenés la comida cara, no tenés mercado interno. Porque el trabajador inexorablemente tiene que comprar la comida, si no de qué va a vivir, cómo sobrevive. Y si no le queda una moneda para ir a la peluquería, para comprarse una camisa, para pagar la cuota del auto, para darse un gusto, para ir a la ferretería y comprar el taladro que le hace falta. No hay mercado interno. No es que uno es caprichoso. Si vos tenés la comida cara, no hay mercado interno. Y todo lo demás, podrá tener el supermercado que vende un poco más. Hablando de... Porque vas a ver si te ha conseguido oferta. Pero todos los demás están de brazos cruzados. Bueno, listo. Guillermo, la última. ¿Kicillof siguió un poco el plan económico que hizo Macri y después Alberto? ¿En qué provincia? No, un gobernador no hace economía. Dicen que tienen ministro de Economía porque le quieren poner ese nombre. Ministro de Economía como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hay uno solo. Porque la política económica no la puede hacer una provincia. Para eso somos un país. Lo que tienen es un secretario de Hacienda. Así que, ¿qué política económica va a ser? ¿Quién va a manejar el peronismo, Guillermo? Todo este lío lo arrancó. Kicillof lo arrancó todo este lío cuando devaluó. Ahora, responsable de la política económica en este desastre de Alberto no es. No le podés echar la culpa. En todo caso, le podés decir que no dijo lo que tenía que decir. Claro. Y se sentaba a sacarse fotito y todas esas pavadas. Y lo último que dijo es qué gana de ponerme la boina. Que imagino yo que la boina. Estaba inaugurando un ateneo radical y que es la boina blanca de los radicales. Claro, exacto. Igual. Sí, sí, sí. Igual decir, bueno, mirá. ¿Qué responsabilidad puede tener como gobernador? Así que a ese lo voy a votar. ¿Quién va a manejar el peronismo, Guillermo, por lo que me estás diciendo? No, no lo sé. No lo sé. Ustedes tienen un pibe ahí interesante, el gobernador. Interesante el gobernador. ¿Yar llora, decís? ¿Yar llora? ¿Yar llora? Sí, sí, sí. Bueno, el otro no es joven. El otro tiene una historia que uno respeta. Después en el debate dijo cosas que no correspondían, que le iba a dar a la oposición el manejo del Banco Central. Yo no sé cómo dice esa cosa, la verdad. Si vos le vas a dar a la oposición el manejo del Banco Central, no te presentes. Claro. Lo único que falta es que la oposición va a trabajar para que vos tengas un buen gobierno. Y si te va a hacer caso la oposición a lo que vos pensás, no es oposición. Por eso hay cosas que se dicen que yo no lo estudiaron, no lo pensaron, no lo dijeron, no se tomaron un café para planificar. Pero bueno, hay que respetarle la trayectoria. ¿Le gusta ayer llora, Guillermo? ¿Le gusta ayer llora con el pensamiento que tiene? No lo conozco, no lo conozco, pero las declaraciones que le escuché me resultaron muy interesantes. Un muchacho joven, me parece que tiene un futuro, tiene que salir a la cancha y jugar, ¿viste? Pero me parece que tiene un futuro interesante. El intendente también de Córdoba que eligieron, es un médico. A ese sí lo escuché en un reportaje, me llamó la atención. La verdad que... ¿Crees, Guillermo, que se puede hacer, digamos, del Estado con un dirigente del interior que tenga convicciones en función del peronismo, hablando en cuanto a las igualidades y en cuanto a los equilibrios, digamos, de las decisiones? Creo que se viene una historia interesante en el peronismo y tiene que venir rápido. El Santa Cruz ganó un pibe muy interesante también, jovencito, cuarenta y pico de años, dirigente sindical, guapo, bien, me gusta. Los cordobeses que tienen ustedes, bien interesantes, ¿está bien? Bien interesantes, de lo que me han comentado los compañeros nuestros ahí, con mucha satisfacción, del intendente y del gobernador. Y en el norte tener los muchachos históricos que siempre son el templo, ¿no? Hay que verlo ahora qué pasa en Tucumán. Este es un militante, el gobernador que viene, digamos, tipo que tiene buen concepto dentro de los compañeros. En el peronismo siempre hay una cantera. Más los que de alguna manera somos miles, estuvimos defendiendo las teas votivas todos estos años, tratando de decir, guarda, muchachos, que esto va al fracaso, y esto no es peronismo, no nos vengan a echar la culpa después, ¿eh? Esto, como siempre dijo Alberto Fernández, mi amigo Alfonsín, que se parece a Alfonsín, que esto fue alfonsinismo puro, ¿no? Por eso Santoro, Moró, todos esos estaban chochos con este gobierno, ¿no? Es Santoro el de acá de Capitán. ¿Sabes qué? Voy a cumplir, como me dijo la producción en su tiempo, porque tiene ocupada su agenda, pero es la primera vez que lo entrevisto y lo veo siempre. Le presto mucha atención a la gente que me puede siempre enseñar, precisamente a veces con los medios capitalinos nacionales, que se encargan de desdibujar la imagen de alguien que le entrevistan, y lo digo como cordobés y gente del interior. La verdad que es una persona interesante, ojalá que podamos charlar en alguna otra oportunidad, como lo estamos haciendo, porque siempre es bueno escuchar a aquel que tiene rodaje. Usted me entenderá lo que digo. Patricio de Río Tercero, los saludo. ¿Sabés qué pasa, amigo? ¿Sabés qué pasa? En este momento estoy defendiendo mi patrimonio. Estoy en mi negocio, yo tengo un mayoror de ferretería, entre otras cosas. Y la cosa está picante, la cosa está muy picante. ¿Tiene la lista de precios de arriba, Guillermo? ¿Qué aumentó, qué aumentó? Eso, vos me entendés, vos me entendés. La cosa está muy picante. Hoy te descuidás y te vaciaron el bolsillo. Esta es la verdad. Guillermo, la verdad que ha sido un placer charlar. Patricio los saluda de Córdoba contra el equipo. A mí también. Y para que aflojen las aguas un poquito y hablamos un poco más largo. Gracias por tu tiempo, Che. Un abrazo grande. Y la verdad que tenés un productor que es insistidor como el solo. Decirle que cuando se quede sin laburo lo tomo de vendedor ahí en Córdoba. Ah, bueno, podemos ir los dos, podemos ir los dos. Mirá que arranqué vendiendo también, ¿eh? Escuchame, ese es insistidor, ese es como el burro. Yo no lo conozco, ¿viste? Como dice el don del burro. Abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video.